La noche de hoy, recuperar la sonrisa, lo que significa una victoria o su madre. Y a una victoria que presenta a este rival hoy, a este equipo de toro, ahí está Juventud, levantando su brazo. Con las limas mojadas, con los tacos desgastados, con las calcetas rotas, con las redondas sin dos gajos. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Con roguinhas talladas, con los rostros asoleados, dos bandos secas sacas, de jugarretas no paramos. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar, hasta que se canse el sol. Y quiero jugar, salir y sudar, hasta el despededor. No voy a parar, no voy a parar, solo quiero jugar y jugar, y jugar, y jugar, y jugar. Con el alma entera, vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Y mirar, 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 mirando en la ciudad, mirando en la ciudad. Y mirar, 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 mirar. ¡Gracias!